Al presidir el inicio de la conferencia magistral, el derecho burocrático visto desde la Constitución de la Asociación de Tribunales Estatales de Conciliación y Albitraje, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez celebró el interés permanente por la reflexión en torno al derecho especialmente al burocrático y sus vínculos con el orden constitucional. Ante quienes representan los tribunales estatales de conciliación y arbitraje, el titular del Ejecutivo refirió que la tarea común es reducir las distancias entre la sociedad civil y la política, así como acortar abismos y entender nuevos fuentes para el entendimiento común. Aseguró que si se logra esta tarea, se conseguirán nuevas formas de comprensión entre la sociedad y los gobiernos. A continuación, escucharemos el mensaje que emite el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez. Esta materia radica la plena comprensión de la responsabilidad de los servidores públicos frente a la sociedad y la actitud que la misma sociedad tiene frente a ellas. No olvidemos que esto debe hacerse referencia a dos órdenes diferentes que incluso se han llegado a expresar como dos conceptos distintos de sociedad, la civil y la política. Ellos expresan los abismos que muchas veces se abren entre los ciudadanos y los servidores públicos. Nuestra tarea común es reducir esas distancias, acortar esos abismos, entender nuevos fuentes para el entendimiento común. Si logramos esa tarea, conseguiremos nuevas fórmulas de comprensión entre la sociedad y sus gobiernos. Por supuesto, esas fórmulas, más allá de las políticas públicas, de las estrategias administrativas y de la psicología organizacional, tienen su base lógica inevitable en el derecho. De allí su importancia para analizarlo y comprenderlo.